No me sé la libre, es un monstruo grande y su muerte No me ha dado la presencia de la gente Solo te explico a Dios de que el mundo me sea indiferente Que la desea morir, que no me encuentre Maldita y sola sin haber hecho lo suficiente Solo te explico a Dios de que el mundo me sea indiferente No me ha dado la presencia de la gente No me ha dado la presencia de la gente Solo te explico a Dios de que el mundo me sea indiferente No me ha dado la presencia de la gente No me ha dado la presencia de la gente No me ha dado la presencia de la gente No me ha dado la presencia de la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!